Contamos que en la Argentina se pagan casi 9 millones de asignaciones por hijos, algunas en concepto de familiar, lo que corresponde a la asignación familiar por hijo, otra tiene que ver con la asignación universal por hijo, y esto depende de las familias si tienen trabajo formal, trabajo registrado, o tienen algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica. La cuestión que entre asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo, bueno, esto llega, es un programa social, un programa que tiene que ver con lo previsional, con la seguridad social, que llega a 9 millones de niños, niñas y adolescentes. A ver, no son, y acá hay que aclarar, porque es bastante complicado el sistema de SWAF, más que nada de SWAF que de asignaciones sociales, acá hay que explicar que el pago de este tipo de asignación que es mensual, no es automática, esto que significa que hay que comunicar el nacimiento de los chicos, y después corroborar y continuar con todo lo que tiene que ver con la comunicación de regularidad en la escolaridad, para después poder cobrar, en el caso del AUH, el plus que se retiene mensualmente del 20%, y para que cobren a su vez, AUH y también los que perciben asignación familiar por hijo, todo lo que es la ayuda escolar anual, que vamos a estar hablando en un rato en detalle, de la ayuda escolar anual, que acaba también de tener un incremento del 4,17%. Estas asignaciones se pagan, tanto una como la otra, hasta 17 años. Si el niño, si el adolescente tiene algún tipo de discapacidad, no hay límite de edad, no hay tope de edad, pero la realidad es que la asignación, para entender si tenés acceso, si sos una familia que tenés un niño, un adolescente, y saber si tenés acceso al AUH, es mucho más simple, porque el AUH está unificada en cuanto al tema de criterios, porque llega a todos aquellos que son informales, personas que están desocupadas, personas con empleo doméstico, o personas que están inscriptas en el monotributo social. Y el monto mensual que se paga es unificado, son 87.790 pesos, con esta retención del 20% que se devuelve y se paga cuando se presenta la escolaridad, la concurrencia de estos chicos al colegio. Mientras tanto, todo lo que tiene que ver con asignaciones familiar por hijo que corresponde a trabajo registrado, lo cobran trabajadores formales, lo cobran monotributistas no sociales, porque el social cobra la AUH. A ver, esto tiene determinada complejidad. ¿Por qué? Porque se paga, la asignación corresponde, pero hasta un determinado tope de ingresos. Que esto es lo más fácil de entender, porque a medida que se va profundizando, es donde se complica todo el sistema de SUAF. Yo lo digo rápido, pero el SUAF es el sistema de asignaciones familiares. ¿Qué es lo que pasa puntualmente? La asignación familiar por hijo tiene un tope para poder percibirla. Este tope está establecido en el mes de agosto en 3.599.466 pesos. Si una familia no excede, en cuanto a los ingresos mensuales, no excede los 3.599.463 pesos, puede cobrar la asignación por los hijos, pero con una salvedad. Ninguno de los integrantes de esa familia puede superar el 50% de este monto que yo acabo de dar. Es decir, que no puede superar, en cuanto a ingreso, en cuanto a salario, un número de 1.799.733 pesos, porque si no, no hay derecho a cobrar la asignación. Pero acá no termina el sistema de SUAF, así como está implementado hace muchísimos años. Dentro de este tope, dentro de estos números que yo acabo de mencionar, hay cuatro rangos de ingresos que van determinando montos de asignaciones. Esa asignación no puede exceder, de todos modos, en octubre, los 43.895 pesos. 43.895 pesos por cada hijo del primer rango de ingresos, porque a medida que se va subiendo en cuanto a salario, en cuanto a monto de salario, es menos lo que se cobra por asignación mensual. Y además, también hay una diferenciación, porque no se paga lo mismo dentro de todos estos rangos a personas que viven, por ejemplo, en el centro del país o en el norte del país o en el sur del país, porque acá entra todo el tema de la zona inhóspita, de lo que se llama zona austral. Si querés saber en qué rango estás, qué te corresponde cobrar, podés entrar a la página de miargentina.gob.ar, donde figuran mes a mes donde se van publicando todos los montos que se pagan por asignaciones. Pero yo solamente no me voy a poner a explicar este cuadro, pero para que ustedes vean dónde se tienen que buscar. Este cuadro que estamos viendo en pantalla corresponde a los rangos y montos vigentes. En octubre, depende la asignación, depende si es una asignación que se paga por única vez, si es una asignación que se paga en forma mensual, los cuatro rangos de ingresos, la zona del país donde corresponde, casi imposible para vos encontrarte. Pero hay más, porque esto es lo que corresponde a relación de dependencia. Si sos monotributista, hay otra tabla. Ves que también va por categorías. Es muy difícil. Y a ver, esto hace años que está pasando en el sentido de la complejidad que tiene el sistema de SUAF, el sistema de asignaciones familiares en el país. No puede ser que a la gente se la complique tanto cuando se trata de asignaciones puntualmente de estas que tienen que ver con trabajadores registrados que alcanza a alrededor de cuatro millones de niños y adolescentes. La gente necesita herramientas y esas herramientas tienen que ser fácil, de fácil comprensión. Es la mejor manera, además, que el trabajador sepa cuál es su derecho. Bueno, yo tengo derecho a cobrar esto. Yo tengo derecho a cobrar esto otro. Yo me he encontrado con gente y esto ha pasado hace días cuando tuvimos la información de que aumentó la ayuda escolar anual que no sabía, que nunca supo que le correspondía una vez al año cobrar la ayuda escolar anual. y cuando le dije sí te corresponde pero había que hacer algún trámite y le tuve que explicar cómo era el trámite. Hay que hacerlo más sencillo. La gente debe tener herramientas simples para saber cuál es su derecho y entrar a una tabla como esta que mostrábamos recién que sea mucho más amigable, mucho más amigable y que la gente la entienda a simple vista. Bueno, esto no está pasando. Si nos vamos a todo lo que tiene que ver con lo asistencial, con lo social, si pasamos de la asignación familiar por hijo a la asignación universal por hijo es todo más simple porque hay un solo monto por mes que va subiendo de acuerdo al IPC, es para todos los que sean desocupados, informales, empleo doméstico, monotributista, social, todos cobran lo mismo. Entonces me parece que es una buena oportunidad para tratar de pedirles a quien corresponda, a quien gestiona justamente el área de seguridad social, puntualmente asignaciones familiares, que hay que hacer un régimen más sencillo. Mientras tanto, que les cuento, mientras tanto voy a los números. Octubre, ¿cómo vienen estas asignaciones? Ya lo adelantaba hace unos momentos. Asignación familiar por hijo, 43.895 pesos, se cobra mensualmente en su totalidad y después está lo que tiene que ver con asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, 87.790 pesos. En este caso, no se cobra este monto, se paga el 80, se retiene el 20 y cuando se presenta la libreta de educación y salud, entonces ahí recién se paga el acumulado del 20%. ¿Qué deben saber las familias que cobran asignaciones? Que las asignaciones desde el mes de julio por el decreto 274 aumentan mensualmente por el índice de inflación, el índice de inflación con un rezago de dos meses porque el 4,17% que se va a aplicar en el mes de octubre para estas asignaciones corresponde a la inflación de agosto. ¿Cuándo van a ver este dinero acreditado en el banco? Si se trata de asignación universal por hijo y asignaciones familiares en la misma fecha. ¿Por qué razón? Porque estas asignaciones se pagan con cronograma unificado. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo se van a pagar en octubre entre el 8 y el 22 de octubre una terminación de documento por día hábil, es decir, a partir del próximo martes. Y en el caso de asignación universal por embarazo que se llama asignación por embarazo para protección social, es así como se denomina, van a cobrar entre el 10 y el 24 de octubre también en este caso una terminación de documento por día. Reitero, 4,17% de incremento en el mes de octubre y quienes pueden cobrarlo en cuanto a asignaciones familiares, aquellas familias que no excedan de un ingreso de 3.599.466 pesos siempre y cuando uno de los integrantes no cobre en concepto de salario más del 50% de este número. Y en el caso de AUH quienes pueden cobrar monotributistas sociales, empleo doméstico, informales y desocupados. ¡Gracias!